¿Cuáles son las valoraciones del partido? Bueno, bien, creo que hemos estado muy bien atrás, hemos empezado un poquito fríos, ir y venir los dos equipos, pero bueno, a la que hemos puesto nuestro ritmo en ataque, hemos controlado tanto el rebote ofensivo como defensivo, nos ha permitido correr y atrás, pues bueno, creo que hemos, la primera parte, parado muy bien a su mejor hombre, a Edwin, y muy contentos por haber dejado a estudiantes en sesenta y pico puntos. Estudiantes que han sido un rival bastante duro en casa, ¿consideráis que ha sido una victoria quizá demasiado asequible? No, no, ni mucho menos, yo creo que la segunda parte, nosotros, como te digo, hemos controlado el rebote, hemos podido correr, hemos podido defender como sabemos, ellos no han estado acertados y se han venido abajo, yo creo que ellos, durante toda la primera parte, nos han puesto las cosas muy difíciles, incluso el tercer cuarto, y el último cuarto ha sido el definitivo. ¿Cuál puede haber sido la clave para que hayas sufrido el estudiante de ese bajón? Bueno, el desacierto de ellos, creo, fruto de nuestra buena defensa, de nuestra agresividad, como te digo, de haber controlado el rebote y haber podido correr situaciones fáciles, en fin, todo esto ha permitido que nosotros anotásemos fáciles y ellos no lo tuvieran tan fácil. Bueno, hemos sabido competir a ratos, yo creo que hemos estado intensos todo el partido y es con lo que tenemos que quedarnos, pero ya como algo personal, ya no hay, tampoco hay mucha más temporada para aprender de esto, pero bueno, tenemos que estar contentos con que hemos sabido competir y no hemos dejado de pelear en un momento contra uno de los mejores equipos de Europa. ¿Has dado la sensación de que el partido como que ya no jugabais nada, prácticamente, como que estabais compitiendo más por sensaciones que por otra cosa, no? Sí, a estas alturas y luego hoy especialmente con el pabellón bastante vacío, por casos normales también, pues es un poco extraño y compites como, no como si fuera un entrenamiento, pero no es la misma atmósfera que hay en partidos atrás y es más complicado, pero bueno, aún así creo que hemos jugado bien al balcesto. ¿Cómo valora la temporada en general del equipo? Buena, buena, hemos ido de menos a más, sobre todo, empezamos con muchos errores que hemos ido aumentando durante el año, hemos cumplido el objetivo de salvarnos y de estar tranquilos con jornadas por jugar, entonces es buena, pero creo que la apuesta que ha hecho el club es aún mayor y el siguiente año tenemos que subir un escalón más. ¿Y a lo personal, cómo valoras tu temporada? Hombre, no ha sido buena, no estoy contento con ella, pero se han dado unas circunstancias que han sido así y bueno, es lo que hay, ahora llega el verano y tengo que seguir entrenando. Bueno, no hemos tenido yo creo que tampoco un acierto, yo creo que hemos estado un poco, hay algún mal periodo de balón tonto y demás y bueno, ellos han seguido en esa línea, entonces hemos bajado un poco el pistón y ha sido la salida del descanso que nos han cogido la ventaja de 10, 12 puntos. Y bueno, también hoy el pabellón que no ha ayudado, bastante vacío dada la situación, no ayuda tampoco, ¿no? Hombre, al final sabíamos, sabíamos todos que iba a pasar esto, ¿no? Al final, un partido entre semana y luego pones al mismo horario, bueno, semifinal de la Champions, Madrid Atlético, con los forofos que hay de la Leti de nuestros aficionados, pues era lógico que tirase un poco más el fútbol, ¿no? Y hacer un poco de estar bien con otros en casa, entonces bueno, era algo esperado, yo creo que introducí un poco más el público que había, aunque han estado de 10, pero bueno, al final los que han venido, bravo por ellos. Y bueno, hablabas ahora de Jackson, ¿qué esperas de cara al MVP con Jackson? ¿Puede ser una opción real al MVP este año? Sí, por supuesto, yo creo que se la ha currado. En ningún momento puedo decir que ha sido suerte, yo creo que lo he vivido desde dentro, porque es mentira, al final el tío está trabajando más que ninguno, llegando antes y yéndose después, y la verdad que eso se hace notar y ahí está el resultado. ¿Cómo ves el tema de su continuidad del próximo año? Hombre, complicado, ¿no? Complicado. Bueno, principalmente porque, lo entiendo también, porque al final es un hombre con ambiciones y demás, entonces bueno, este año ahora ha servido para resaltarse un poquito más y yo sé que va a estar en uno de esos equipos top de Euroliga o NBA. ¿Y ya en general cómo valoras la temporada, tanto a nivel personal como a nivel de equipo? Bueno, a nivel de equipo yo creo que ha sido una temporada buena, ¿no? Viniendo después de un descenso bastante duro el año pasado, cuando no es la última jornada, pues yo creo que ha sido un año tranquilo, ¿no? Tanto para el aficionado como para el jugador o el técnico. Y bueno, a nivel individual, pues yo creo que bien, que asentándome en la liga, no me esperaba jugar tanto en ningún momento, ni los partidos que he tenido dar ese rendimiento. Pero bueno, valorar eso, pensar en verano ahora, trabajar y seguir adelante. De acuerdo, muchísimas gracias y mucha suerte. A vosotros.